Grupo Cero Televisión Hola, buenos días Hola, buenas Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué tal? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? ¿Es que estoy muy bien? Sí A ver Yo me he hecho un test Y dice que estoy muy bien Yo también Con leche ¿Dices está? Chupi Ya digo como Evidencia científica Eso no es como uno se siente, ¿no? Imagínense congelar Bueno, además me siento muy bien Sí Pero ya escuchamos que tú no Que es lo más importante Además Puedes hacer muecas Y todo eso Porque ahí En el congelo Se puso una sonrisa Más bien que congelarse Está ralentizada, ¿no? Se mueve así poco Ahora, ahora Ahora sí Que esto como lo humano Necesita calentarse Para accionar El imperio de la ira Calentarse, ¿no? Que se te suba la sangre A la cabeza Y para otras cosas, ¿no? También Ah, también Otras cosas que se suben, ¿no? Claro ¿Cómo era la canción de este...? Me sube la bilirubina La bilirubina Cuando te piro Y no me miras Y cómo me pinta la aspirina ¿También no ves? No, ya sé Pero es que me costó Bueno, ¿y cómo está la actualidad? ¿Cómo viene la cosa? La actualidad Ah, quería comentaros una cosa Porque me parece que Porque yo estoy siguiendo Un poco de lejos Pero lo estoy viendo Porque está apareciendo La noticia muy a menudo Que hay todo un movimiento En Francia Que está denunciando Las actitudes inapropiadas De Gérard Depardieu ¿De quién? De Gérard Depardieu Ese actor Ese actor Ese actor Que hizo Novecento Hizo muchas grandes películas ¿Se fugó del fisco? No, no se fue por el fisco No, no No se fue por el fisco Por tema sexual ¿No? Con la mujer Es algo Sí Primero Primero se fue A registrarse Como ciudadano ruso Se fue a Rusia Por enfado De las políticas francesas Y se fue a Rusia Para Creo que tiene nacionalidad De rusa ahora Y ahora Hay algunas voces Femeninas Que se están levantando Diciendo que tuvo Bueno Hay una que Lo acusa de violación Hay otra Que es de tocamiento De Permitirse Decir cosas Que en los rodajes Parece que Él era el rey En el rodaje Y se permitía de todo Bueno Acusaciones que todavía No pasó por la justicia Pero sin embargo Hace mucho ruido En Francia Los movimientos Estos feministas Están haciendo mucho ruido Denunciando Esas actitudes Tomando A Gérard Depardieu Que tiene 75 años Que tomándolo a él Que además Está trabajando Bueno Ahora acabo de tener Una noticia Que dice otra cosa Pero que estaba Subiendo en los escenarios Sigue trabajando Etcétera Y Lo están Enjuiciando Y pidiendo La prensa Pidiendo A todo el mundo Que diga Lo que piensa Del asunto Entonces hay Una hoja De De unos artistas Que sostienen A Gérard Depardieu Porque hay El apoyo Y los que lo critican Y que le quieren linchar Es un linchamiento Público Impresionante Sí Eso a mí me parece Que tiene que ver Con la decisión De haberse nacionalizado Ruso No lo sé No lo sé Porque también No es el primer caso Que conozco Que cuando hacen Un movimiento Político Que toca algo Algún Poderoso Por su parte Se organiza Un movimiento Como femenino En contra de él Pongo el ejemplo También de Plácido Domingo También Muy Muy raro ¿No? Porque parece ser Me enteré Últimamente Que todas las denuncias Hacia Plácido Domingo Que es un Un cantante Que ha trabajado Muchísimo A lo largo de su vida Que te lo encuentran En todos sitios De los mejores Lugares O de teatros Del mundo Bueno Parece ser Que las denuncias Contra él Comenzaron Cuando sacó A un hijo suyo Que le habían tomado En un movimiento Estos De la cienciología O Uno de estos Estaba muy Muy metido ahí Y él hizo Un movimiento Para sacarlo De ahí Al hijo Y parece ser Que fue cuando Hizo eso Que comenzaron Todas las denuncias O las acusaciones De violación No sé qué No sé cuándo Que me llama Mucho la atención Que sea En este caso Un actor O un cantante Que han sido Tan exitosos Tan buenos mozos Gente Un hombre guapo Que no necesitaban Violar a nadie Que debían de estar Las mujeres detrás De ellos Claro Y que ahora Al final de sus carreras Cuando hacen Algún movimiento Así Contra Otro Un movimiento Poderoso Porque la nacionalización De Gerard de Pardier Durso Pues Habla mucho De ¿No? Sí De ideología Yo qué sé Claro Me resulta Raro Cuando me Están las denuncias ¿De dónde? ¿De la obra? ¿Qué quieres decir? ¿De la obra? Sí Quería decir Que por ejemplo Con Kevin Spacey También hicieron Una campaña Impresionante Que vamos Lo echaron de todos Los sitios Y ahora Salió el juicio Absuelto Por nueve delitos Que le imputaban De delito sexual Entonces Claro Es como Se está generando Corrientes de opiniones Mucho más dañinas Que Hay un juicio Paralelo Hay un juicio moral La carrera Pero yo veía Que suelen hacerlo Al final de la carrera Digo porque Gerard de Pardier Es un monstruo Es un monstruo Además es un tipo Muy fuerte Digo Viene de la calle Se ha hecho Ha leído Se ha formado Por decisión propia Digo Es un tipo Que es muy Muy fuerte Ha tocado Muchas Ha hecho Muchas cosas Sigue subiendo A los escenarios Para cantar Canta a Bárbara Digo que el tipo En fin Digo que Como Placito Domingo Como muchos otros Que eran Grandes Y como de repente Así Que van a destruirlo Total Como el rey también He visto una noticia Que dice que está en Portugal En silla de ruedas Gerard de Pardier Acompañado de alguien Digo porque Hay artistas Que son amigos suyos Que han firmado La hoja De apoyo Y que se han retirado Porque les perjudica A ellos Digo que En otros medios Le están negando A él Ah si has firmado La cosa En apoyo A Gerard de Pardier Entonces ya no te queremos Aquí Se tienen que desistir Muchos Muchos No dicen Ningún Por eso Son poderes Muy fuertes Los que están Detrás de eso Si no Porque Bueno aparte También habla De la cobardía De Del gremio Digo porque Hay algunos Hay algunos Que lo defienden Bueno su mujer O su ex mujer Más bien Que lo defiende Su ex mujer Así que Que me están diciendo Que no Frente a eso O uno es valiente Bueno pero el actor Americano Eso arruinó su carrera Lo destruyeron Pero él no era viejo Todavía le quedaba Un montón de carrera Para hacer Y lo destruyeron ¿No? Es injusto ¿No? Porque claro Ya no es contra la justicia Ya es contra la opinión Pública Que es generada Por gente Que quieren destruir Al otro Es horrible Ellos crean La opinión pública Claro 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 Son los que generan Esa opinión pública Una declaración Que con respecto A los presidentes Hizo la prensa De un diario importante De otro país No de este país Donde decía Tres años Lo apoyamos Y tres años Lo derrocamos Esa es la campaña Que hace ¿No? La prensa La prensa Que está comprada Por Ah sí Sí Por Pero yo pensaba Que eran como figuras Como también De alguna manera ¿No? Como Placido Domingo Gérard Depardieu Esas figuras Son padres De nuestra cultura Claro Son gente Que ha trabajado Para nosotros Durante toda la vida Y ahora Y ahora Los linchamos Son como emblemas ¿No? Digo Bueno Pero este Es la muerte Del padre También Por eso Por eso ¿No? De atacar Al padre Porque Estamos yendo Por ese camino No tener padre ¿No? La horda ¿No? La locura social Estamos Y si Atacan A los que son Representantes De una figura Paternal ¿No? Que lleve implícita La ley Lleve implícito El orden Lleve La justicia Lleve implícita ¿No? Un padre Lo que es un padre Y además son fuerte Porque Placido Domingo Sigue cantando Digo Que este es un monstruo Sigue ahí No se lo hacen A los que verdaderamente Acosan a las mujeres Y violan a las mujeres A eso no se lo hacen Ajá No, no, no Es que no Es una excusa Es una excusa Es como Hay un señor Que hizo referencia A eso Que decía Que él no se quería Posicionar Que vería Lo que diga La justicia Porque claro No ha salido La justicia El juicio ¿No? No ha salido Y que están ahí Linchándolo Pero bueno Y él decía ¿Y por qué no se meten Con todos esos poderosos Que van a Casa Blanca A tener relaciones Con jóvenes Con menores de edad Y toda esa pedofilia Que están practicando Los poderosos En Francia Decía ¿No? Como Y el tipo Estaba denunciando eso Pero eso no decimos nada Nos metemos Con el gran ¿No? Como Ahí haciendo referencia En eso ¿No? Pero A mí me hace No digo que es un ejemplo Para el país Gerard Depardio Alguien tan grande Y que renuncie A ser francés Dice No quiero esto Esto es una Es una Es una denuncia social Lo que están Bueno Y además Que se va a Rusia Porque hay unos cuantos Que fueron a Bérgica Para ¿No? Para O a No sé A otros Países Limítrofos Para Para los impuestos Pero él se va a Rusia También lo que me llama la atención También es el papel De la mujer En la sociedad ¿No? Porque Una vez más Somos Partícipe O sea Somos utilizadas O nos dejamos utilizar Como moneda de cambio Ahora En una situación De De delito sexual Que ya digo Que por ejemplo Con Kevin Spacey Bueno se hablaban otras cosas ¿No? Pero Es como se utiliza ahora El papel de la mujer Para Para denunciar Y para estar sujeta También a esos poderes ¿No? Si No deja de ser mujer objeto Al final Esa es El maltratar También La violación De la mujer ¿No? Utilizarla para esas Es que es el mismo uso Pero ahora De diferente posición ¿No? Es verdad Que ya Departió Es amigo de Putin Entonces Ya está Fue a pedir Explicaciones a Putin El año pasado Para que le explicase Lo que pasaba en Ucrania Porque él decía Que no entendía Lo que estaba pasando Y que Fue a ver a Putin Para tener explicaciones Sobre el conflicto Claro No lo matan Directamente Pero lo matan Su imagen Su Todo Su trabajo Lo que ha conseguido Con tanto trabajo Su reputación Su reputación Bueno Si no te aísla ¿No? Socialmente Es como No sé Yo lo había escuchado Decir Hace unos cuantos años Que a él Ya no le interesaba Las chicas Que le interesaba El buen vino El buen comer Pero que las chicas Ya Que ya Y son un quilombo Son de problemas Y son muy caras Son de más barato Pero Además La potencia Sexual ¿No? Si a eso se referían Que ya era Pero bueno Las chicas Son importantes Siempre en la vida Llegar Si pero hay chicas Y chicas Es decir Que a una determinada edad También A un hombre Lo que le apetece Es una mujer Que tenga Los pies en la tierra Y no venga Es decir Que tenga las cosas claras Entonces si se la encuentra Pues estupendo Anthony Hopkins Que hablaba De que Que si tiene una hija De la que no sabe nada Y no se ocupa Porque ya tiene su vida Tuvo problemas de alcoholismo Y que ha superado Y ahora está Con una mujer Que ama Que está súper ilusionado Sigue trabajando Y se siente súper feliz Y pleno Es decir No tiene ganas De comerse el coco Tiene ganas De vivir la vida Y bueno Si tiene una compañera Pues Claro Pero que no vengan A tocar los huevos Que no se Tiene rellenar La posibilidad De encontrar No sabemos A lo mejor Tiene pareja Digo Una persona así No sé Dijo su ex mujer Antes Clemens No sé si Debe tener varias Tiene una compañera No es oficial Pero bueno Hay un montón Hay un montón De mujeres O jóvenes Que se acercan A los hombres Que tienen Cierto poder O cierta posición social Por ese atractivo Del poder Y también Por situarse En ese mundo Las mujeres No somos Unas santas Por favor Ni ellos Son unos diablos Hay de todo Claro Y además Siempre se poniéndose Si escuchases Los comentarios Que hacen Para explicar Lo que Ese señor Le hizo Es que Es que Es como Como eso De la De la histérica No 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 quiero No quiero No Digo que es No La tipa Va y vuelve Y vuelve Y después El tipo La toca un poquitín Y entonces Es como una cosa Digo que es Un problema serio De la mujer Y están aprovechando A la mujer Para Para De 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 nuevo Claro Nos dejamos aprovechar Claro Total Ponemos otra vez De objeto Claro Esas mujeres Que se Se prestan A ese tipo De juegos Pues No al juego sexual Sino al Después de denunciar De denunciar De calumniar Hay unas que están Denunciando hace Treinta años De lo que Yo creo Que hay quien se lo cree Que hay quien se lo cree Claro Hay mujeres Que se lo cree Que claro Los casos reales Que también están los casos reales Que no metamos todo en el mismo saco También hay mujeres Que son abusadas Acosadas Violadas Y van y denuncian Sí, sí Ya, ya, ya Pero Pero en estos casos De gente grande O bueno Estos que son Para manchar Su reputación Pues Bueno Ahí tenemos El famoso caso Epstein Que vuelve a salir A la palestra De ese señor Que organizaba Fiestas Para poderosos Y que luego Acabó suicidándose En la cárcel O algo así No sé Y ahora decían Que hasta En sus archivos El propio Stephen Hawking Decía que iba A las fiestas Con él Y Clinton Y no sé cuánto Bueno Que 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 nosotros No sabemos Pero que eso existe Y los Y los peores Son los poderosos Los que más dinero tienen Más se saltan las leyes Porque también Nos hacen creer En el ámbito De la criminalidad Que los De la clase baja O poco educado O cultivado Son los asesinos Son los que Cometen las mayores Perversiones Eso está repartido En todos los lados No son los De guante blanco O sea que Los poderosos Claro Tienen mucho dinero También para defenderse Y para untar manteca Como se suele decir Para que No prospere Esa Bueno Lo vemos en las películas Constantemente ¿No? Como Dice A este no lo toque Que este ha invertido En En las campañas Políticas Y este no puede No puede ser juzgado La ley para otros Haga lo que haga Este Pero Es un protegido Sobre todo También esta cuestión Es Importante Que nos haga pensar En el papel De la mujer En la sociedad actual Claro Ese papel De la mujer Como Como producto De la cultura Como dice Menaza En la familia Como estructura sexual ¿No? Que la mujer Nace de la relación Entre dos hombres Dios y Adán Y que ya nace Siendo un producto De la cultura ¿No? Como de intercambio Como si se pudiera Intercambiar Como cualquier otra Merchancía Y es que es verdad Al final Y no solo eso Sino Bueno En televisión O en las redes sociales O en cualquier sitio Iba a decir Que la mujer Está todo el tiempo Como un objeto Como algo que se puede Pero también el hombre La verdad Por alusión Por alusión En los programas De Nochevieja Tuve a la gente La diferencia Que hay Entre Como se viste Un hombre Y una mujer Es que a veces Llama la atención Hasta que hay Hay cadenas Donde propician Que se vea El vestido De una mujer ¿No? No sé Que no tenga vestido Que no se vea Claro Porque también Cuando vamos a decir Basta Cuando tenemos Vamos a dejar de decir Bueno Porque cuando dejaremos De gozar De eso De mostrarnos También ¿No? Y demostrar Y cuando dejemos De gozar De exhibirnos Y demostrarnos Porque Además de exhibir Nuestro cuerpo No es exhibir Nuestra inteligencia Claro ¿No? Ahí En la portada Del país Sale la actriz Sofía Vergara Que dice Con mis tetas Conseguí los papeles Luego Sigo trabajando Por mi Mi cualidad Mi capacidad De trabajo Pero fue Por mis tetas Es muy inteligente El otro día En un programa De televisión Que le hicieron Una entrevista Bastante Corobada Para ir a pillarla Y es muy inteligente Y es muy inteligente Pablo Motos ¿No? A Pablo Motos Le pegó Lo cepilló Le dio Vamos Con mucho sentido El humor Por todos lados Yo también vi Mira Qué mujer ¿No? Muy fuerte La mujer fuerte Sí, sí Sí Porque Porque acepta El juego ¿No? Que no se posicione De víctima Por no sé qué Sino que dice De acuerdo Yo consigo las cosas Con mis tetas Pues a jugar Con las tetas Y después Una vez que tengo El lugar Pues ya Enseño ¿No? Lo que sé hacer Pero además No tenían miedo O sea Ni de que la vetaran Ni de que Le cerraran No Porque tiene poder Porque tiene poder Y lo que decía Y como lo decía Se ve que no tiene Ningún miedo A nada Hombre Porque tiene poder Porque ya tiene un estatus Y frente a Pablo Motos Es un Indunti para ella ¿No? Porque decía Además Hablaba de su pelo Y ella como que le rebatía Le decía Y tu pelo Tu pelo que es natural Decía que yo he conseguido Diferentes premios Y tú que has conseguido ¿No? Y varias veces Que tengo 51 años Como diciendo ¿Qué me vas a contar ahora? ¿Qué me vas a decir? Estaba en otra posición Claro Es una mujer más Ya más No sé Más hecha ¿No? En cambio Yo me acuerdo Que vi una entrevista Que le hizo a Ana de Armas Cuando era muy jovencita Que ya ahora Tiene el papel de Marilyn Y ya está más forjada Y en esa entrevista Daba vergüenza El tipo La manera que tenía De asediarla Y de preguntarle Las cosas ¿No? Y ella se veía Que era muy niña Que todavía no No estaba como muy forjada Para responder Porque era súper jovencita Ahora tiene otro cuerpo Pero Pero ese tipo es terrible Vamos Es interesante eso La formación de una mujer ¿No? Como mujer Como posición De poder De poder discrepar De poder Al otro Ponerle en su lugar Es una formación Muy importante ¿No? Que no todas las mujeres Podemos alcanzar O algo Es hacerlo ¿No? Forjarnos como mujeres Del mundo Exactamente Porque si no Es que Eres un objeto Te dicen cualquier cosa Y te quedas ahí callado Chochete ¿No? Te dicen chochete Muy fuerte Vamos Que a veces te dicen Ay que monesta soy Ay ¿De qué vas? ¿De qué vas? Claro Claro Le dices Y te enfada Como si tú tuvieras que estar contenta Sí Ay Y luego Una Dice algo Dice No te pongas a la defensiva Como eres Sí Todo el tiempo No te tratan como Norma Yo respeto Vaya Fuerte Vaya ¿Qué dijo Shakira? Shakira Cuando se Actura ¿Eh? Que factura ¿No? Yo no opino No lloro Facturo Claro Pero no lloran Las mujeres facturan Sí Otro ejemplo ¿No? Entran en el poder económico Ya ¿No? En vez de llorar Escribir ¿No? Producir dinero Porque es muy Es como Está tan Metido en el discurso Que apenas se nota ¿No? Digo Bueno a veces Si es muy evidente Pero otras veces es Bueno Es tan habitual Que uno No lo toma Como Validad Porque es muy habitual Esa hace parte del discurso Digo que Y además dice Que me voy a meter Es el El conserje De la casa Y que Siempre tiene que hacer Un piropo Y que no No por lo que se hace Sino por Por Supuestamente Porque la chica Es linda ¿No? Bueno a la próxima semana Si os parece Hablamos de facturación A ver cómo va Nuestra facturación Aquí hacemos un balance De 2023 Cómo Ha subido O bajado Los ingresos Y empecemos a hablar De números Si no Ellos siguen mandando Si ellos son los que manejan Los números Y el dinero Siguen mandando Ellos A ver A ver Así que Bueno pero también Tampoco ellos Todos ellos son No Están muy explotados Sí pero Por ahora Es fácil Ojo ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Dije que para ellos Tampoco es fácil Digo que hablamos De nuestra posición Donde hay que hacer Todo un curro Para poder ¿No? Afirmarnos Como O sea Estar ahí Sin Sin pasar a hacer Uso de otro Pero a ellos Le pasa lo mismo Bueno también Hay distintas Posibilidades De análisis ¿No? Porque una cosa es El erotismo El amor El trabajo Son categorías Distintas Y el hombre Y la mujer También Tienen posiciones Distintas Frente a cada uno De esos ítems Que es importante Establecer Las diferencias Que las hay Claro Claro Pero son Últimos días De todos Tanto hombres Como mujeres Claro Que hay posibilidad De análisis De psicoanálisis ¿No? Para psicoanalizar Eso Claro Eso Escuche eso Psicoanalizar Esas posiciones ¿No? Para poder hacer Otra cosa Bueno Seguimos la próxima Semana Aquí en este espacio Ellas Conversaciones Diversas Y ya sabes Tienes a disposición Todos los programas Y la programación En Grupo Cero Televisión En Facebook En Youtube Para tu disfrute Y goce personal Bueno Un saludo Adiós Hasta luego Hasta luego El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia nueva